En el 2016, este centro médico en Pérez Celedón fue el segundo en el cual se plantearon más solicitudes de intervención en el país, tal recurrir a la Defensoría de los Habitantes, unas 700 aproximadamente. Y este 2017, durante el primer mes, las molestias siguen, ya que se registran más de 70 personas quienes acudieron a la Defensoría por diferentes situaciones, siendo en este momento la institución que tiene más quejas. En este año, las gestiones, las consultas, y en eso sí te puedo decir que existe una buena coordinación con las autoridades del hospital. Cuando la persona existe el criterio médico, que eso es una cuestión muy importante, sobre su situación clínica, se le hace la valoración que corresponda. Ellos son los que tienen el criterio técnico para determinar cuándo es que procede. Ahí lo que entramos nosotros a valorar es la razonabilidad de los plazos y que alguna situación puntual donde se pudiera violentar esos derechos sea atendida para garantizar su derecho a la salud. ¿Por qué acuden? Principalmente lo vemos por el tema de dilación en atención médica, citas que se están programando para el 2020, 2021, aunque se han hecho esfuerzos importantes por bajar esos plazos que son desproporcionados. Temas de acceso a medicamentos, temas de falta de información. A veces no se brinda información certera sobre las condiciones del paciente y las personas tienen dudas. En la Defensoría destacan que existe mucha comunicación con el personal del hospital, lo que permite una atención más oportuna de los usuarios que acuden por alguna situación. Problemas que tienen que ver ya directamente con habitantes que, por ejemplo, el día de hoy que recibimos una consulta de una persona que tenía una cita muy lejana, se le adelanta la cita, pero se da la situación y ahí no es culpa del hospital propiamente, o responsabilidad. Se le asigna un trámite en el Poder Judicial para valorar si la persona tiene el derecho de acceder a una pensión por el régimen de invalidez, sea el mismo día. Entonces la señora tiene que escoger a cuál cita asiste. Entonces, obviamente, perdió una de ellas y en esa fue la del hospital, entonces ya se está coordinando para que se le haga una reprogramación, porque existía un motivo importante por el cual ella no asistió y se le dé la atención médica. La falta de medicamentos también es muy recurrente. Situaciones también, personas que vienen acá con algún tipo de problema psiquiátrico y a veces no tienen el medicamento, o personas que tienen algún tipo de tumor o tienen algún tipo de patología especial, entonces se hace la consulta para que se valore y se determine cuál es el tratamiento que corresponde. En la Defensoría de los Habitantes esperan continuar recibiendo a toda la población y buscando solución en estos temas de salud.